Señoras y señores Tras de las rejas les cantaré otra leyenda De aquellos rinques de Texas ojalá y no los ofenda Año de 1984 al corriente De pronto llego a Macalén un hombre que sí es valiente Silvestre Reyes se llama El jefe de migración Que a las patrullas comanda Por todito alrededor Traficantes de Colombia presumen contrabandear Pero se van a dar cuenta lo que sabe respetar Garitas del río grande de Sarita y de Falcurria Grandes cargas agarró Testigos son las patrullas Los buitres y cascabeles Esos coyotes la vino Anden con mucho cuidado Y no se pasen de vivo Ya con esta me despido Respeten siempre las leyes Ese consejo les da El jefe Silvestre Reyes 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 El jefe Silvestre Reyes